Que hoy traemos el Harinazo Challenge Yo no sé la pregunta, así que, claro, voy a escuchar y voy a decidir en el momento Ay, tengo miedo Ay, Dios mío, qué angustia Primera pregunta ¿Quién es más probable que se ría en un momento serio? ¿Que se ría en un momento serio? ¿Quién es más probable que coma algo calzado? Esta pregunta me ha permitido acción No, gracias ¡Buenos días, Carameluchis! ¿Qué pasa, preciación? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo hice el día? Eh, eh, eh Esperamos que muy bien Y nosotros aquí estamos En un nuevo reto Bueno, ya habríais visto en el título que hoy traemos el Harinazo Challenge ¿Quién es más probable que con Harinazo? Sí Entonces, bueno, diréis, ¿por qué tenéis los cojines? Porque si no tenemos los cojines, no estampamos con la mesa y como que... Sí Así que, bueno Claro, pues salga con la nariz ¡Ah, Juan! ¡Oh, se la va a ganar! ¡Se la va a ganar! Bueno Estamos muy juntas, ¿no? De verdad Te lo he dicho antes, pero no hacéis caso Eh, además es que... Es que, claro, he puesto este banquito para no manchar sillitas Le han vuelto sillitas Aquí atrás hay miedo a la lámpara No Échate un poquito más ¡Para lo firma! ¡Qué chido, chido, chido! ¡Uy, Luz dice que no puede! ¡Mamma mía! ¡Mamá! ¡Uy, ya tenemos que crecer! Así, ahí, ahí Yo estoy medio culo en el fuera ¿Y yo también? ¿En qué consiste este reto, este challenge? Vale, vamos a hacer el ¿Quién es más probable que versión Harinazo Challenge? La he hecho ya dos veces Entonces Mi madre, que está detrás de... Está de producción ¡Hola, mami! ¡Hola! Va a ser quien diga las preguntas a Fran De quién es más probable que Y entonces, Fran... Tienes el reino de corredor ¡Oh! Bueno, no pasa nada Estamos en confianza Y esto es porque me han gastado una broma para TikTok Si no nos seguís en TikTok Corred a vernos en TikTok Y como me han gastado una bromita con el agüita Que hoy va la cosa así, ¿eh? Hoy va la cosa de... ¡Bromitas de agüita! Hoy vamos a brincarnos y todas estas cosas Pues tengo el maquillaje que no me he maquillado Que me he secado al aire Y ya está Y así estoy Ni me he mirado en el espejo ¿Tengo mucho? No, solo en este ojo Bueno, da igual Casi igual Y con un poquito de suerte no me ven Como muy lejos de la cámara No, no es tanto Y bueno, lo que os estábamos diciendo eso Que nos tenéis que seguir en todas las redes sociales ¿Eh? Y si queréis ver la batalla A la guerra de bromas que ha surgido en TikTok En familia Pues pasaos por ahí Porque estamos con nuestras bromitas Por ahí Pero vamos Que se van a enterar estos Yo no sé la pregunta Así que, claro Voy a escuchar y voy a decidir en el momento ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Dios mío! ¡Qué repe! No voy a tener cofines ¡Ay, no pasa nada! Ya, pero duele ¡Ay! ¡Ave, hazlo, hazlo! ¡Oh! ¡Más flojito! ¡Más flojito! Mucho amigo, pero si no Da ansió a ella De hecho así ha hecho Ni siquiera me ha dado tiempo a empujar Bueno, venga Ya me pica todo Ya vi Pues venga, vamos a echar la harina Tienes que echar mucho No te pases Que luego tengo que limpiar yo Este está más bombado El tuyo, ¿eh? El tuyo está más faltadito ¿Dale la vuelta? ¿Dale la vuelta? No Sí, igual por este lado mejor ¿No? Está como más El mío está más Sí, está más aquí ¿Quién ha hecho el mío? Que no tiene nada en la micro mía Se va a cagar Mambo mío Mambo mío Ya me he manchado ¡Ay, no! No, no, no Después me he manchado más Con telemante de la... Tomás, es que el mío Mira lo que va a pasar Mamá, tú te has pasado con el mío, ¿eh? Harina de trigo Pero después podemos hacer panes Con las caras de lazos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! Ahora, oye, voy a decir una cosa ¿Ya ha hecho la gracia la idea? Pero no ha empezado esto, tranquila A ver, le voy a hacer un consejo, ¿vale? Sí No os respiréis cuando estéis con la cara en la harina ¡Uff! ¡Ay, ha llegado un pavo! ¡Qué malo es el pavo! Espera, me estoy llorando a ver Oye, ahora no te van a pegar los ojos Sí, ahora esto va a pegar desde la cara Buah, chaval, me pica todo Y también ha empezado Venga Quiero empezar ya Ay, venga No, espera Like al vídeo si luego queréis que se haga con Fran Fran y el Aya Sí, claro Bueno, me meto un tic en este ojo Bueno, venga, que vamos Venga, que ya el sufrimiento sea esto Hay que hacerlo Mira, mira, esto no puede pasar, ¿eh? Venga Te hicieron fuerza para atrás Esto no puede pasar Es que dejarte llevarlo Porque yo no puedo empujaros Claro Yo tengo que llevarlo Pero no empujaros Esto no es empujar Y además es mejor que una lo haga Porque es menos sufrimiento Yo los ojitos no Bueno Tengo miedo a los ojos Si me entra, ¿qué hago? Cierra los ojos Que tienes una pestaña No, te la voy a quedar No sé Da igual, se mezcla la cocodinita Uy, casi Bueno, venga, vamos a empezar ya Molín Venga Primera pregunta Bueno, dale ¿Quién es más probable Que se ría en un momento serio? Pongo la mano a las dos Para que se piensen que cualquier edad no puede ser Que se ría en un momento serio He respirado He respirado Es que paga eso A ver, mírame que guapo Yo he dejado media cara Se parece al hombre de la máscara No soples Es que es mamá Es que va a entrar por la nariz Y yo así Y yo que digo No respire cuando esté con la nariz Pero es que no respiramos Venga, venga Que ya estoy ya va Mira que mola con las pestañas blancas Vamos a ponerla de moda ¿Y yo por qué estoy mancha Y no empezar? Yo no estoy mancha Venga, siguiente pregunta ¿Quién es más probable Que mienta a su madre? Bueno, venga Esa paz Espera, venga Oye, ¿puedes tirar para el otro lado? Yo no sé, pero que me da miedo Pero ¿por qué está poniendo la cara de lado? Tienes que ponerla así ¿Quién lo ha dicho? Yo Ah, pues no Tiene que ser así No puede ser de lado Tarde Pues por la siguiente es de lado La siguiente va para mamá No me ha gustado esta pregunta para ti, creo Siguiente pregunta ¿Quién es más probable Que coma algo calcado? Esto es lo que va a pasar Es de lado Esto lo vuelve malo, eh Ve, esto es lo que va a pasar Encima me ha rejido Y se me ha metido todo por Vaya polocón de arena voy a coger Estoy chichando No quiero respirar por la nariz Para que no se me seque el polvo No respiré por la nariz Que por la boca Ay Dios mío Por esto pongo la cámara Aquí está metido todo Hala de frente Venga Tenemos a la blusa de espectadores Adormido ¿Qué? ¿Nove entero? ¿Qué tengo un poco? Mocos empanados Mocos empanados Cuando yo era así porque no puedo pegar Ay Dios Madre mía las taritas en esta casa Venga anda Vamos a ver Venga vamos a poner la cuarta pregunta ¿Quién es más probable que se duerma viendo una peli? Ah esta es fácil Si es de Star Wars no es mía Pero en general Yo nunca me he dormido en una película Uy dice que no Uy dice que no Uy dice que no Mamá es la que se duerme Dos películas me he dormido yo ¿Qué? 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 Voy a respirar nada Que tengo allí para el cuarto ¿Qué? 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 Venga siguiente pregunta Teníamos que habernos puesto como las nadadoras unos tapones aquí en la nariz Claro No se lo pone nariz mamá No se lo pone nariz mamá No se lo pone nariz Pone unos rodones ¿Pero es unos rodones? No. Sí 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 Es que no quiero aparecer Sí 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 porque Vaya con los concaves y que hago así Con los nariz En vez que va a aparecer Mamá ¿Y cómo me metí eso? ¿Te ha pasado Francisco? No sé que tengo la nariz grande pero Así es mejor, porque así no te entra Pero esto es muy gordo, ¿eh? Venga, siguiente pregunta ¿Quién es más probable que llore viendo la televisión? Espérate que me ponga esto de mi porque ahí no Así es mejor, ¿a que sí? Es mucho mejor, yo acabo de terminar Acabamos de patentar los tapones de la nariz ¡Ah, me ha caído! De la harina de chale Siguiente ¿Quién es más probable que se enfade? En general, ¿eh? Sí ¡Venga! Oye, mucho mejor con los taponcitos, ¿eh? Lo vamos a traer a la careche Venga Mira tu cara ¡Otra verdad, Elena! ¡Qué fuerte! O sea, mira, a ver Siguiente pregunta ¿Quién es más probable que haga un spoiler? Está clarísimo ¿Puedes no aplastarme tan para abajo, por favor? Venga, siguiente pregunta ¿Quién es más probable que coma algo que no pueda comer a escondidas? ¿Quién es más probable que ganase una competición? ¿Qué es más probable que ganase una competición? Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¿Hemos sido las dos o solo yo? ¡Ahhh! Competitiva, Noemi ¡Uuuh! ¡Uuuh! No sé si competitiva que voy a ganar el tartazo challenge este El halinazo challenge ¿Quién es más probable que muera en un apocalipsis? ¿Que muera en un apocalipsis? Mamá, ¿por qué no piensa? Ah, no, porque piensa mucho Ah, no ¡Eso es claro! ¿Puedes avisarme que no lo vais a hacer? ¡Qué mandato! ¡Me va a caer! En plan, mira así, porque me va a aplaudar, ¿eh? ¡Ahhh! Recuerdo una conversación sobre apocalipsis Y era ya se quería llevar unos shorts Shorts Es que tiene que pasar calor En plan, un Tomb Raider, vaya Sí, sí, ya Hasta muerta que se silla ¡Claro! Hay que se silla Hay que se silla En un apocalipsis, no veas Sí, lleva el short y el móvil Hombre, claro Sí, una camiseta corta También Sí, el móvil posiblemente en un apocalipsis no haya señal ¿Qué móvil te vas a llevar? Desguarquitarkis Es lo que teníamos que comprar por si acaso Tenerlo ya bardaditos ¡Apúntalo! Venga, siguiente Y la última ¿A la última? ¿A la última ya? ¿Quién es más probable que haga algo Que no quiere hacer Por quedar bien? Que haga algo que no quiere hacer Por quedar bien Vamos, ¿quién es más bien queda? De las dos ¡Me suelo! Totalmente Sí, porque aquí nosotras bien queda Yo digo, esta le va a costar Porque nosotras bien quedamos La verdad, no somos las esposas Porque las bien Pero él sí Yo sé y las esposas ¿Qué se siente? A la piscina después de esto Hombre, de cabeza La barra Como fresquito en la cara Parece Santa Claus Oye, yo no veo de aquí Que vas a limpiar Que vas a limpiar tú la casa Tiene un pelo en la nariz ¿Un pelo? ¿Qué? No tengo Mira Se va a gritar Se le ha caído un tapón Me he pedido Es que mirad cómo estoy Tiene un pelo en la nariz Oye, tantos inventos Y no inventas Que las cosas se limpien así Haciendo así Un pobitocito todo limpio Necesitamos a MeliCopil Aquí hoy Bueno, carabinuchis Pues nada Hasta aquí El reto de hoy Esperamos que os haya gustado Un montón Ya sabéis que si os ha gustado Dadle like al vídeo Si no estáis suscritos al canal Suscribíos No os olvidéis Seguidnos en todas nuestras redes sociales Ay, no puedo Y recordad que nos podéis seguir en TikTok En Snapchat En un montón de redes sociales En Instagram Estamos súper activos por ahí Y Y dad like al vídeo Si llegamos a los 15.000 likes En este vídeo Fran lo hace con el Aya ¿Por qué? Bueno, lo hacemos Fran y yo Venga Versión padres Así que Nada, pues eso Que nos vemos en el siguiente vídeo ¿No? Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!